Tenis López autoriza, ya se juega, hay fútbol, hay alegría, bienvenidos al tren de las emociones, estamos en vivo por la pantalla de Tigo Sports, para Tacuarí Guaraní, una primera pelota en ofensiva, buscando a Camacho, esta es buena, va Néstor, Camacho la levantó, quedó dentro del área para Nico Molini, ¡Gol! 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 ¡T Tacuarí, una jugada armada por el costado derecho! Bancabeira la arrancó, la fue moviendo por la zona, marajando alternativas, peleó Marcelo Paredes, después le quedó a Camacho, que buscó cruzarla al lado opuesto y con un cauce inesperado de desarrollo. Entonces Juan Danilo Santa Cruz, que ya aparece liberado por el centro, descomprime por el costado izquierdo, se manda bien al frente, Miño, al vacío, picó, Miño dentro del área, aceleró, le pega a Miño. ¡Gol! Aunque la bandera está arriba, posición adelantada, marca Nancy Fernández. Buena la definición de Miño, pero si picó adelantado, esto no valdrá, Jota. Sí, lo van a revisar seguramente, pero dio la sensación de que estaba un pasito adelantado en el pase acá. ¡Uh! Y la van a revisar, va a ser muy fina, si es que está en posición adelantada, pero qué definición de Miño que sea, porque están gustando entrar en el partido, pero acá muestra toda su calidad. Giro libre, y a la carga, se manda al conjunto aborigen a buscar por lo alto, cuidado. Con Prieto que se libera para el centro de Zurda, se va cerrando, pide mano, le pegó Román, ¡penal! ¡Penal para Guaraní! En zona conflictiva cayó ese balón, y terminó impactando en una mano suelta, ya se apodera del esférico Gaspar Servio, toma camino al área rival, el anuncio de que estamos a punto de ver la ejecución a 12 metros del grito más apasionante de todos. Esta fue la acción, Jota. Y acá vemos si pega algo. Gaspar Servio, a 12 metros del grito más apasionante de todos, arranca el impulso, el recorrido, el repiqueteo. ¡Servio! ¡Servio! ¡Gol! ¡Gol! De Guaraní, Gaspar Servio, descolocó al portero rival con el movimiento corporal, se aplomó, ejecutó, un remate cruzado, con autoridad, con certeza, un especialista en la materia, reflejando sus cualidades de definición. Que en ese último amague ya pasó de largo. Y prueba Prieto, Wagner, el rebote, Walter, ¡Gol! 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 De Guaraní en zona central recibió una invitación exclusiva para sacudir con esa zurda prodigiosa Prieto. Y un remate seguro para acertar el arco, pero con potencia para quebrantar la resistencia. De Wagner que dejó el rebote corto y allí en la zona con hambre, voraz con frescura, recorrió el terreno con ventaja posicional Walter González. Y se manda al frente al Güello, filtra por un costado, busca con el centro de Venezuela hacer daño, Berrío atropellaba, la cabecea Morínigo por la zona. Y Gaspar Servio reacciona, tiempo justo abajo para sacarla por un costado, Jota. Sí, el anterior no llegó el centro a la cabeza de Morínigo. Mencionado Cáceresino en pío frontal, la peinó Morínigo arriba, busca Servio, atropellaba Berrío por la zona. Será que el portero de Guaraní se va a quedar allí, anestesiando el partido en el suelo. López le pide celeridad, Berrío lo levanta también. La pondrá en juego por lo alto Gaspar Servio y será el final del partido o ya terminó. No queda lugar para más. Lo va a terminar Derlis López y es el final del partido. Y ganó Guaraní en su visita al Facundo de León, Posanti en Villa Ayes.